hola en el vídeo anterior os dije que os iba a enseñar una cosa que estuve buscando por aquí por la librería que tiene que ver con la gente sobre todo de Cádiz pero que no que no pude encontrar creía que lo tenía a manos pero no y es esto lo que estaba buscando ya lo he encontrado es esto vosotros diréis que qué es esto no es una bolsa una bolsa pero porque muestro una bolsa si os fijáis aquí tiene los números de teléfono y no sé si veis nos veis bien me imagino que sí si os fijáis tienen una peculiaridad y es que no está el prefijo porque porque esta bolsa de plástico es de antes de que se pusiera el prefijo en los números o sea que esta bolsa es de los años 90 y creo que el prefijo se empezó a incluir en el año en abril del 98 si no recuerdo mal en 1998 creo pues esta bolsa es de antes porque la tengo bueno pues porque esta bolsa como veis estos son las murallas de puertas de tierra las murallas que dividen el casco histórico de Cádiz y la zona la zona nueva la zona de extramuros y veis que pone la gloria pastelería panadería la gloria la desgracia hoy no está la gloria fue muy importante allí en Cádiz este horno que cerró sus oficinas estas oficinas la cerró hace unos años esta bolsa la tengo porque de pequeño cuando yo era pequeñillo allí en Cádiz en mi barrio de Miguel y Moreno en mi casa casa de mis padres yo tenía esta bolsa llena de juguetes repleta de juguetes y me encantaba coger la bolsa abrirla y echar el contenido en el salón y ponerme a jugar en realidad no esta bolsa en concreto esto es una bolsa nueva esta nueva no está usada tiene el plastiquito no sé si lo apreciáis aquí esta nueva era una bolsa similar a esta aunque yo recordaba que en vez de blanca el fondo era amarillo esta bolsa esta en concreto me la regaló mi hermana hace unos años porque le comenté esta historia de que yo tenía este recuerdo de la bolsa de la gloria con mis juguetes y cuando todavía estaba abierta la oficina pues fueron a preguntar si les quedaba alguna antigua y le dieron esta que yo guardo con mucho cariño y en esta bolsa yo guardaba como digo juguetes muy diversos entre ellos por ejemplo podían haber estado estos muñecos estos muñecos son los super monstruos de Yolanda de la marca Yolanda de también de los 90 no aquí tenemos veis el simio la momia luego os iré enseñando un poco todos no en unas fotos frankenstein drácula etcétera a mí en realidad el que más me gustaba era este y es el que más me sigue gustando aunque no es muy difícil que se mantenga de pie es complicado pero es el que más me sigue gustando la mosca no pero tenemos una curiosidad en esta colección de super monstruos que es el Freddy Krueger porque la colección cuando yo la compré yo la tenía en aquellos años pero como tantas cosas casi todo lo que tenía en mi infancia lo perdí ahora de mayor he ido comprándolo en diferentes mercadillos entre ellos en el en el mercado del juguete que se pone en madrid en en el museo del ferrocarril y cuando hice la colección completa pues llevaba este Freddy Krueger que si veis tiene una peculiaridad que es que tiene dos cuchillas hace poco pude comprar a través de Wallapop este que ya tiene una cuchilla pero que es de la misma marca de la misma marca es de Yolanda del año 1992 igual que el otro además lleva el mismo número detrás el número 24 y el número 24 si alguien sabe el motivo que él me lo deja abajo en los comentarios mi teoría no sé si será cierta es que sacaron primero este vale pero debieron de tener problemas con la licencia a la hora de utilizar el Freddy Krueger le debieron de llamar la atención y hicieron este y le cambiaron el nombre y le cambiaron algunas cosas si veis los colores del jersey son los mismos pero con otro tono ya le han añadido las dos las dos manos de cuchillas el color del gorro o sea, han hecho variaciones desde mi punto de vista para no tener problemas con la licencia del Freddy Krueger esta es mi teoría pero si alguno de vosotros sabéis cuál es realmente la lo que pasó de verdad que me lo cuente que me gustara saberlo de estos monstruos pasamos a otros y es que también en aquellos años la revista Pantalla 3 una revista de cine que yo compraba junto a Fotogramas y otras sacó estos cuadernillos unos cuadernillos muy finitos de apenas pocas páginas dedicados a monstruos clásicos desde el Fantasma de la Ópera Freddy Krueger un monstruo ya clásico pero más moderno Drácula la momia etcétera estos cuadernitos bueno, como estas cosas que solían hacer la revista Pantalla 3 y alguna otra de repente entre estos monstruos clásicos mete uno dedicado a superhéroes de la Marvel un poco un poco extraño y luego también dedicó otro a Batman de DC a propósito de la película de Tim Burton y otro a Flash Gordon pero casi todos ellos estaban dedicados a monstruos clásicos luego os dejaré algunas fotos de de los números ¿no? la revista Pantalla 3 era una revista que le gustaba mucho sacar este tipo de colecciones yo tengo otra pequeñita siguiendo con el tema monstruos ¿no? bueno más que monstruos dinosaurios ¿no? sacaron esta pequeña colección que yo tengo y guardo este número dedicado a los dinosaurios pero en realidad eran monográficos pequeños de este formato un formato bolsilibro que dedicaban a a diferentes temas ¿no? por ejemplo había uno dedicado a los abogados había otro dedicado a la Disney otro al cine western este este dedicado a los mosqueteros y no sé si sacaron algunos más yo creo que sí porque yo creo que sí vamos estoy seguro porque están numerados y me faltan algunos no sé si los he perdido con el tiempo o por por lo que sea no los llegué no los llegué a comprar yo compraba todos los meses fotogramas pero el resto de las revistas dependía un poco de lo que llevaron en cualquier caso es una una colección que tesoro con mucho cariño porque imagino que no mucha gente la tendrá si alguno de vosotros la tenéis completa en los comentarios me podéis decir cuáles son los que me faltan os he enseñado todos tengo el número 1 el número 2 el número 3 el número 4 y el número 9 con lo cual del 4 al 9 me faltan no sé si luego a partir del 9 también bueno y esto es todo son tres cosas por un lado la bolsa de la gloria de Cádiz que yo guardo con mucho cariño los monstruos de super monstruos de Yolanda estos muñecos en PVC que a mí me maravilla aquí tenemos un zombie uno de los personajes de terror que más me gustan los zombies estos folletos de estos cuadernillos de pantalla 3 y estos libritos también de pantalla 3 seguro que muchos de vosotros los recordáis ponedme en comentario cualquier cosa sobre ellos gracias y hasta el próximo vídeo chao